...lo nuestro que no es fácil alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta victoria que no se olvida No sé que nadie me ponga a igualar Que me refiero mi derecho de antigüedad Si pareces desunción Simplemente yo me vas a enloquecer Ya te di un río de besos y ya que en tu piel Ya están sedentos que estos al derecho y al revés Pero no, no intento detestar Yo sé bien que no me falta quien te quiera amar Y ya está en el río de besos y ya que en tu piel Y ya está en el río de besos y ya que en tu piel